Pues si no sabes lo digo, si tienes una miocarditis, te dejas seculas una miocarditis, tu esperanza de vida a cinco años, a ver cuál es. Esto parece que no es importante para los colegios de médicos, ¿no? Y para los expertos del gobierno. Lo único que parece que es importante es el cambio climático, la ley de transgénero y todas las otras chorradas que nos quieren distraer con no sé qué bobadas. Ya sé que la responsabilidad individual, y aquí cada uno ha hecho lo que ha creído que tenía que hacer, pero si bien tú puedes decidir y debes decidir en tu vida, y coger las rendas de tu vida para hacer lo que creas que tienes que hacer, a ver qué cojones hemos estado haciendo los médicos estos tres años. Porque esto es lo que a muy corto plazo se va a pasar factura. Ahora, cuando toda esta mierda que está empezando a salir, salga todavía más y se agrave todo más, la primera que van a preguntar al gremio es, ¿dónde estaban ustedes, señores médicos, cuando todo esto estaba ocurriendo? Veo que cada vez hay más gente que está despertando y que se está atreviendo a hablar. Bienvenidos, pero es que esto había que haberlo hecho mucho antes ya. Los tiempos son los que son y en la vida nada pasa por casualidad. Y aunque yo estoy totalmente convencido que todo tiene un por qué y un para qué, no deja para que uno tenga que expresar en un momento determinado lo que siente. Entonces, bueno, pues... Este vídeo era simplemente para expresar esta mezcla entre indignación y cabreo, pues porque al final, a pesar de que entiendes el proceso que está ocurriendo, tú eres un ser humano. Y si bien, en general, el sufrimiento de la gente, ver a la gente enferma o verlo mal, pues te afecta porque empatiza, si quieres ayudar al mayor número de gente posible, pues encima cuando ves que lo que están haciendo con los niños, o ves lo que está pasando con los niños y los adolescentes, pues bueno, pues entonces te perturba todavía un poco más. Y hay momentos en los que uno, bueno, pues tiene que soltar lo que siente. Así que, bueno, este es un vídeo, bueno, pues a pesar de todo, yo mantengo un optimismo. Sé que muchas almas han encarnado en críos para esto, pero el que, aunque yo sepa que hay almas de sacrificio que han encarnado en críos para fallecer en estas situaciones, y que eso sea un acicate y retumbe en el inconsciente colectivo humano para que todavía el impacto de todo esto haga que despierte más gente, a pesar de saber eso y de estar totalmente convencido de eso, no significa que uno no sienta, no sienta, pues precisamente ese impacto, ¿no? Porque estás aquí y te importa la gente, ¿no? Y te importa lo que pase tanto con los ancianos como con los niños como cualquier persona de cualquier edad. Así que nada, a pesar de todo, a pesar de todo, yo soy muy optimista, creo que las cosas se están acelerando y toda esta transformación, creo que en dos o tres años, creo que vamos a ver una transformación tremenda de todo. y a pesar del cabreo y de todo, trabajaremos para no caer en la venganza y en el rencor, sino trascenderemos de la mejor manera posible todo y con la mayor paz y con la mayor armonía que podamos, superaremos esto y iremos hacia algo nuevo que es imposible, que no pueda ser mejor de lo que estamos viviendo en los últimos años. O sea que, a pesar de todo, pues, hoy yo soy muy optimista. Y, como siempre, pues, os agradezco la atención y me despido aquí, deseándoos, como siempre, lo mejor, fuerza llenar a todos vosotros, manteneros firmes, manteneros coherentes, alinear lo que sentís con lo que hacéis y con lo que decís al máximo posible, porque esa es la mayor protección energética que vais a tener a corto y medio plazo y esa es la mejor manera de impactar en el inconsciente colectivo y ayudaros tanto a vosotros mismos en vuestra evolución como a todos los seres cercanos y no cercanos a vosotros a través del inconsciente colectivo. Llegas a ayuda, llegas a información y estáis haciendo, como siempre os digo, mucho más de lo que pensáis. O sea que mucho ánimo a todos y nos vemos, compañeros.